Lo peor, lo peor era la chiquita, todos los capítulos se caían No, no daba, no, no, la carría Con eso nos hemos criado, y bueno, también con Marco Así que hemos decidido hacer una versión diferente de Marco A ver qué opina En un puerto un italiano Ahí detrás de la montaña Vive nuestro amigo Marco Que no la humilde y mora Y se levanta Muy temprano Para cuidar A su buena y mamá Pero un día hay la tristeza Llegó hasta su corazón Ay mamá tiene, ay mamá tiene que partir Cruzando el mar a otro país No te vayas mamá, no te alejes de mí Adiós mamá, pensaré mucho en ti No te olvides mamá, que aquí tienes un hogar No me importa donde estés, voy a buscarte donde estés No me importa donde vayas, te encontraré